Me han dicho de muchas maneras Vengador Estrella puntiaguda Pero deberían llamarme Lo siento, justiciero azul ¡Y vamos! ¡Saludos! ¡Erizo! Jamás obtendrás mi poder ¡Oh, con creer, mon frío! Te presento a Knuckles Esperaba más de ti ¡Joder! Se agradece cuando la maldad pura Cumple expectativas ¡Agárrate! Estuvo cerca ¿En serio? ¿Fingiendo ser Batman? Justiciero azul, patente en trámite ¡Era la 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 Gracias por ver el video.